Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez cuando te miro cada vez Encuentro una razón para seguir viviendo Y cada vez cuando te miro cada vez Es como descubrir el universo Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Como la tierra al sol Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celo Y cada vez cuando amanece Cada vez me siento un poco más De tu mirada impreso Y cada vez entre tus brazos Cada vez despierta una canción Y nace en besos Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Te quiero, te quiero Y eres el centro de mi corazón Si confundes tu cuerpo con tu alma Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Es que estás enamorado Es que estás enamorado Si percibiendo Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar el aire más profundo Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo Si confundes tu cuerpo con tu alma Estar enamorado es que estás enamorado es que estás enamorado Si recuerdas los versos de tu infancia Estar enamorado es que estás enamorado Si percibes el llanto más callado Si percibes el roce de unas manos Es que estás enamorado Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es respirar el aire más profundo Estar enamorado es confundir lo mío con lo tuyo Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida Estar enamorado es confundir la noche con los días Estar enamorado es caminar con alas por el mundo Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es divisar la estrella más pequeña Estar enamorado es olvidar la muerte y la tristeza Estar enamorado es ver el mar con árboles y rosas Estar enamorado es Si quieres verme llorar Dime que vas a dejarme Que tú vas a abandonarme Y no piensas regresar Si quieres verme llorar Dime que ya no me quieres Que por otro amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Y sin ti voy a morir Si me quieres ver sufrir Mírame que estoy sufriendo Mírame que tu amor Que tu amor estoy perdiendo Y sin ti voy a morir Mírame que tu amor Mírame que tu amor te mueres Si me quieres ver llorar Si me quieres ver llorar Mírame que tu amor Mírame que tu amor Mírame que tu amor te mueres Mírame que tu amor Mírame que tu amor Busco mil maneras Busco mil maneras para darte mil detalles Y no encuentro uno que te haga sentir Casa para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Yo no puedo así seguir Y te quiero, y te quiero tal como eres Es porque mis besos enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento que el amor que está en la cama No es el que mantiene el alma Y tu no piensas así Nada, a ti no te importa nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada, a ti no te importa nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Y no te importa nada No te importa nada Compañera si lo eres Compañera si lo eres Opañera si lo eres Te lo guardas para ti ¡Gracias! 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 Usted es fiel cuando se le ha probado usted no ha estado enamorado ni de broma usted no llega ni a pecado punto y coma Usted es cruel cuando les había amado Usted es fiel cuando se los ha tomado Usted no ha estado enamorado ni de Roma Usted no llega ni a pecado, punto y coma Usted es cruel cuando les había amado Usted es fiel cuando se los ha tomado Usted no ha estado enamorado ni de Roma Usted no llega ni a pecado, punto y coma Usted no llega ni de Roma Usted no llega ni de Roma Usted no llega ni de Roma Luna llena en el salón, paso suave por mi piel Suave vuelo de gorrión, pajarita de papel Que quisiera ser halcón Tú, sólo tú, corazón, rosa, rosa en el mantel Carta blanca en el buzón, beso rojo de carmín Pelo negro de visón, y al final tú, sólo tú Y al final yo, sólo yo Todavía no te vayas, no te vayas Todavía eres mía, eres mía Tú, tú, sólo tú, corazón, tentación Esa nota que le falta a mi canción Tú, sólo tú, cómo no, miro al aire y eres tú Siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón Abro un libro y estás tú, escondida en un renglón Todavía no te vayas, no te vayas Todavía no te vayas, no te vayas Todavía eres mía, eres mía Tú, tú, sólo tú, corazón, tentación Esa nota que le falta a mi canción Tú, sólo tú, cómo no, miro al aire y eres tú Tú, siempre estás donde estoy yo Persiguiéndome al andar, espiando en mi rincón Abro un libro y estás tú, escondida en un renglón Tú, sólo tú, cómo no, miro al aire y eres tú Siempre estás donde estoy yo, persiguiéndome al andar Espiando en mi rincón Abro un libro y estás tú, escondida en un renglón Eras niña de largos silencios Y ya me querías bien Tu mirada buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida que en nada esperaba También te quería vivir Extrañaba ya tanto Que al no verte a mi lado Ya soñaba con volverte a ver Y entre tanto te estaba inventando De niña o mujer Y esa niña de largos silencios Volaba tan alto que Mi mirada quería alcanzarla Y no la podía ver La paraba en el tiempo pensando Que no debería crecer Pero el tiempo me estaba engañando Mi niña se hacía mujer La quería ya tanto Que al partir de mi lado Que al partir de mi lado Ya sabía que la iba a perder Y es que el alma le estaba cambiando De niña a mujer No se hacía mujer No se hacía mucho No se sorprendían ¡Gracias! No se hacía más ¡Gracias por ver el video! Cuando puedas háblame por favor, cariño Aunque sea el momento al morir el día Para sentir que estamos juntos como hoy Por el sonido de tu voz y lo que digas Cuando puedas escríbeme por favor, cariño Aunque sea una frase, un pensamiento Y soportar los días tristes sin tu amor Sin tu presencia, sin tu voz, sin tu alegría Perdóname si lloro, no lo puedo evitar Perdóname si lloro, al pensar que te vas Estréchame en tus brazos, todavía un poco más Que el frío de la ausencia pronto llegará Mientras llega el momento de partir Cariño, déjame que te diga que te quiero Que necesito tus caricias, tu calor Eres mi mundo por favor, amor regresa Perdóname si lloro, no lo puedo evitar Perdóname si lloro, al pensar que te vas Estréchame en tus brazos, todavía un poco más Que el frío de la ausencia pronto llegará Lo queberá No se lloro de tu amor Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Y un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más Nunca más Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes, las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelan más El día que puedas me mandas con alguien Las cosas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán Cuántas veces creí en tus besos Cuántas veces creí en tu amor Cuántas veces creí en tu mirada Cuántas veces creí en ti amor Cuántas veces creí en tus palabras Cuántas veces creí en tu amor Creyendo que eras un hombre Me di con todo el corazón Cuántas veces pecaste de pensamiento Cuántas veces traicionaste por acción Qué lástima que un hombre no logre Volver su pensamiento a acción De quien estuve enamorada Fuiste un fantasma, una ilusión Fuiste en verdad un corazón viciado Que no conocerá el amor Tal vez pueda ser feliz a ratos Pero cuando los duelos del último instante te toquen Desesperado pronunciarás el nombre Y fuera de tiempo expirarás Perdón Cuántas veces creí en tus besos Cuántas veces creí en tu amor Cuántas veces creí en tu mirada Cuántas veces creí en ti amor Cuántas veces me diste la mano Sabiendo que no era amor En este mundo no valen palabras Son los hechos que hablan de corazón Son los hechos que hablan de corazón He andado mil lugares Conocí bellas ciudades Mas hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como añoro, como extraño Mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos Mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Ajú Juliantla Ese pueblo en la montaña Que de luz de sol se baña Cada amanecer Conocí París, Chicago, medio mundo He sido un vago Mas hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos Mis amigos, mis paisanos Yo quiero volver Como extraño Como extraño aquellos suelos Los cuerpos de los abuelos Como quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Juliantla Ese pueblo en la montaña Que de luz de sol se baña Que de luz de sol se baña Ese pueblo en la montaña Donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Yo pensé que podía quedar Me dejarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor Más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no Yo pensé que con tanta experiencia Conocía todo Y contigo aprendí que al amor No le importa No le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí No te apartes de mí Oh no No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Oh no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aires de quien no sabe nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, oh no 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 Oye, ¿qué te pasa amor? Te pido perdón, si en algo he fallado Oye, no será verdad Que quieres volar Dejándome a un lado Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende Soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo Y sin mí no tienes nada Oye, vamos mírame Oye, que puedes pedir Que no te haya dado Oye, piénsatelo bien Y si hay alguien más Ten mucho cuidado Que soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te escucha Soy el único que te entiende Soy el único que te ama Conmigo lo tienes todo Y sin mí no tienes nada Y sin mí no tienes nada Soy el único que te entiende Soy el único que te escucha El mismo al que llamas siempre Cuando te hace falta ayuda Soy el único que te entiende El único que te ama Conmigo lo tienes todo Y sin mí no tienes nada Y sin mí no tienes nada Soy el único que te entiende Pocas veces me he sentido tonta Pocas veces es verdad Pocas veces he llorado tanto Pocas veces es verdad Has tocado el fondo de mi alma Me has deshecho el corazón Me has robado el tiempo y la sonrisa La esperanza y el valor Maldito amor Probablemente te reirás Maldito amor Seguramente me odiarás Maldito amor Maldito amor Si es que eres hombre Maldito amor 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 Si es que eres hombre Vuelve aquí Maldito amor 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 Maldito bangs que así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré, que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante, te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Te amaré, seguirás siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos, en señal de lo que fue, seguirás cerca y ni dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. LARARAY, 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 LARAY, LARAY, a pesar de todo siempre te amaré. Yo ya sabía que no, que no sería fácil olvidarte Yo ya sabía que no, que no me ayudaría a buscar amor en otras partes Yo ya sabía que no, que no serías nunca mi fiel amante Yo ya sabía que no, que el cielo no se vende y que es inútil Querer comprarte Te di tanto de mí, te di tanto de mí, te di tanto de mí Y ahora ya no tengo ni fuerzas para volver a enamorarme Alma mía, alma mía Devuélveme el valor para seguir adelante Alma mía, alma mía Devuélveme mi amor, o quiéreme como antes Yo ya sabía que no, que no fui más que uno más para ti Yo ya sabía que no, que no te importo nada, ni me amas, ni me dejas vivir Te di tanto de mí, te di tanto de mí, te di tanto de mí Y ahora ya no tengo ni fuerzas para volver a enamorarme Alma mía, alma mía Devuélveme el valor para seguir adelante Alma mía, alma mía Devuélveme mi amor, o quiéreme como antes Alma mía, alma mía Alma mía, alma mía Devuélveme mi amor, o quiéreme como antes Alma mía, alma mía Alma mía, alma mía Alma mía, devuélveme mi amor, o quiéreme como antes Alma mía, alma mía Alma mía, devuélveme el valor Para seguir adelante Para seguir adelante el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarte, que a tu cariño llegué demasiado tarde, no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente, sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero, déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente estoy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz, consciente estoy mi amor, que no eres para mí, no hay necesidad de que me desprecies, tú ponte en mi lugar, a ver qué harías, la diferencia entre tú y yo sería, corazón, que yo en tu lugar, que yo en tu lugar, si, si te amaría. Señor, perdone mi valor, disculpe esta tensión, olvida estos nervios, no sabe quién soy, escúcheme Señor, será solo un momento, siendo... Señor, su hija es todo en mí, la fuerza de luchar, tranquilidad, angustia, mi razón de ser, por favor Señor, no la parte de mí. Aún siendo su hija, la vida es bella, y ella me quiere, Acuérdese de ayer, cuando era usted más joven que también buscó Rincones escondidos para hablar de amor, usted también huía de un señor Y debe comprender, la historia se repite y su niña de ayer También tenía un padre que supo entender, por eso señor mío Compréndame, señor, es tiempo de aclarar que no puedo seguir Jugando a este juego que siempre es igual, por favor señor, no pretendo enseñarle Aun siendo su hija, la vida es de ella y ella me quiere Acuérdese de ayer, cuando era usted más joven que también buscó Rincones escondidos para hablar de amor, usted también huía de un señor Y debe comprender, la historia se repite y su niña de ayer También tenía un padre que supo entender, por eso señor mío Compréndame Compréndame, señor Compréndame, señor Compréndame Señor Compréndame Señor Amar no es solamente darse un beso o darse mil caricias y algo más Verás que todo eso no alcanza cuando en la balanza entre el tiempo a pesar En las buenas y en las malas yo pondré todas mis ganas y a tu lado estaré En las buenas y en las malas vendrán duras y olivianas como siempre te amaré En las buenas y en las malas siempre habrá algún mañana si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta el amor es el que cuenta y lo demás olvidarás Amar es comprender algo fracaso es no ahogarse en un vaso Así no más es luchar si sopla el viento en cultura Y hacer que de las sombras nazca la claridad En las buenas y en las malas yo pondré todas mis ganas y a tu lado estaré En las buenas y en las malas vendrán duras y olivianas como siempre te amaré En las buenas y en las malas siempre habrá algún mañana si tú quieres de verdad Y verás que después de la tormenta el amor es el que cuenta y lo demás olvidarás En las buenas y en las malas yo pondré todas mis ganas y a tu lado estaré En las buenas y en las malas yo pondré todas mis ganas y olivianas como siempre awaited Me dices que te marchas y mi mundo se derrumba Me dices que ya no me quieres, que te vas de mí Y yo que todo me lo creo cuando tú me hablas Me siento triste porque pienso que no eres feliz Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie, siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas, no me digas que te vas Yo sé que tú me amas y que no quieres perderme Que tienes tanto miedo cuando me alejo de ti Y yo no sé qué hacer mi vida para convencerte Que yo te quiero más que a nadie y siempre te querré No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas No me digas que te vas, no me digas que te vas De que sirven tus palabras, son mentiras nada más No me digas que te vas, no me hables por hablar No me digas que te vas, no me digas que te vas Te conozco y yo sé bien que nunca tú me dejarás Y si un día tú te vas, sé también que volverás No me digas que te vas Nuestro amor será como aquellos amores de quienes todos hablan Tan intenso y fatal como el de Romeo y Julieta Aventurero y loco como el de Boni y Andai Juntos iremos con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol Y en mi voz cantará El amor El amor Nuestras zapatillas voladoras Nos llevarán al paraíso perdido Y allí perpetuaremos el amor Y con nosotros irán Todos los enamorados de la tierra De nuevo y para siempre a renacer Juntos iremos con las colondrinas El mundo será nuestro hogar Y nuestros besos darán el concierto Más bello y más dulce que hay Con mi guitarra haré una canción Y esta un himno será Hablará de tu pelo brillando al sol Y en mi voz cantará El amor El amor El amor Juntos iremos Juntos iremos A las colondrinas Y esta un himno será En mi voz cantará Juntos iremos Y nuestros besos darán el concierto En mi voz cantará Deja que la vida te sonría Deja que el dolor se vuelva nada Deja que la vida te sonría Deja que llevar por tu corazón Dale paso a tu alma en el amor Deja que tu risa se dibuje No pierdas tu tiempo sin remedio Está brillando el sol Levanta tu voz Deja que te atrape la ilusión Deja que llorar Llámate al mar Deja que la vida te sonría No te dejes vencer Y mira lo que ayer Se te escapó como si fuera el viento Deja que el amor Deja que sufrase Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás No te arrepentirás Estás para vivir Buen alimento Deja que te arrepentirás Deja que tu mano te sobrino Haz de la amistad tu propio amigo Tu fe levantar Tu fe levantará Deja que el amor Deja que el amor Deja que el amor De razón te sé Deja que aflore el sentimiento Mañana ya verás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Tendrás para vivir No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás Cuando te conocí La vida me enseñó que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor, saber que te perdí. No ha sido lo peor, peor fue descubrir que como tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás contigo. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás contigo. Volverás conmigo. Música ¿Qué voy a hacer sin ti si detrás de tu adiós se van los sueños que hay en mí y toda mi ilusión? Música Y si quererte así fue mi mayor error, castígame a vivir nadando con mi amor. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás contigo. Volverás contigo. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Pero es mejor querer y después perder que nunca haber querido. Estés donde tú estés, te recordaré y estarás contigo. Volverás contigo. Volverás contigo. Volverás contigo. Volverás contigo. Volverás contigo. Volverás contigo. Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero. Y tuve que partir, pero ¿cuál sería mi sorpresa? ¿Cuándo lo estés? ¿No, que no? Voy a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti. ¿No, que no? Vas a engañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mí. Vivirás pensando en los momentos gratos de aquel amor que te di Llorarás y llorarás pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás pensando en mí Vivirás, recordarás pensando en que no volveré Llorarás y sufrirás 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 pensando en que no volveré Gracias por ver el video.